El Ministerio Internacional Pentecostés en Marcha presenta Este es mi Rey Con Edwin Marcos Díaz Este es mi Rey Lucas 17 nos habla del deber del siervo El deber del siervo o del sirviente o del esclavo O de aquel que está al servicio de otros Dice, ¿Quién de ustedes teniendo un siervo que ara y apacienta ganado al volver él del campo? Luego le dice, pasa y siéntate a la mesa No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, sírveme Hasta que haya comido y bebido Y después de esto, come y bebe tú Y acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado Pienso que no Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que los ha sido ordenado Decid, siervos inútiles somos Pues lo que debíamos hacer Solamente eso hicimos Cuando era niño Papi y mami Preparaba un refresco de una fruta que se llamaba aguaje No, no es el aguaje que significa en Puerto Rico Era una fruta De una palmera Tenía una cáscara Parecido al de la piña Y detrás de esa cáscara Se pelaba como si fuera escama Y después tenía una pequeña membrana de De una comida bien delgadita Unos milímetros Color amarillo Y después era una pepa inmensa que estaba adentro Pero de esa fruta se preparaba aguajina Se preparaba refresco de aguaje Y esa fruta era muy rico en proteínas Vitaminas, minerales Era bueno Esa fruta lo daban aún a los animales que criaban en casa Y los animales crecían gordos Mi papá parecía uno de los 300 ¿Cuántos vieron o escucharon de la película 300? Mi papá era así un poco rudo, un poco tosco Cuando yo me levantaba y no hacía nada Y él hacía así la mano Listo para darme una galleta Y decía Esto es la selva Y me daba una galleta y sonaba En mi cabeza Él me estaba enseñando Tal como los espartacos Y tal como muchas culturas A trabajar Y a veces mi papá decía Se está rifando una galleta Y alguien tiene todos los tickets comprado Y yo decía Esa mía, esa mía Yo me voy a ganar Me emocionaba Y me da nostalgia Recordar esos castigos que daba papi Con fin de enseñarnos a trabajar Ahora En la Biblia Encontramos solamente Una palabra Para todo cristiano Y para todo Todos los hombres bíblicos Y todos los hombres A través de la historia de la humanidad Y la palabra es servicio Todos nosotros Hemos nacido Para servir Es por eso Los que no tienen un Dios Se inventan un Dios Es por eso Los que no tienen un líder Se inventan un líder O siguen a cualquier loco Pero siguen a alguien Para servirle Es por eso Que los que no tienen una convicción Toman la convicción de otros Y se pegan a esa convicción Y trabajan para otros Podemos ver que las sectas Han acarreado a miles y millones En el mundo Por ese motivo Las culturas que no tienen Dios Se han inventado Dios A través de la historia Han adorado a la serpiente Al sol Al viento A los rayos A los truenos A relámpago Han adorado a todos Y aún al pollito amarillo No se rían Hay una cultura Que adoraba A ese pollito amarillo Al dodo Ahora El ser humano Siempre busca A quien servir Es que nuestra naturaleza Dios nos hizo así Nos hizo a su imagen Y semejanza Y Dios puso en nuestro corazón El deseo De servir Dios nos creó así Por eso la gente Que no Teme A Dios Si no Va a una iglesia Ya sea cualquier iglesia Ya sea católica Evangélica O cualquier otra Denominación O secta Ellos tratan De buscar Aunque sea Un Un líder político Pero buscan Hacer Realmente Servir a alguien En Sudamérica Hemos visto Que cuando murió Un presidente Y a Llamado Chávez Mucha gente Por poco Se mata Se suicidan Porque ven A una persona Como el máximo Objeto de servicio Y de adoración Ahora Jesús cuando empieza A decir a sus discípulos Le dice Lo siguiente Quien de ustedes Que tiene un sirviente Un esclavo Le dice Ve y ara O sea Ve y Y coja esos dos bueyes En la mañana Dele agua Dele comer bien Eso tiene que hacerlo De madrugada Prepara tu fiambre Si vas a ir Al campo Vas a estar Todo el día Porque ara No es que Que yo me aparezco Así Y estoy en el campo Y ahí está el buey Y ahí está Empujo un ratito Y me desaparezco Y aparezco en casa Jesús le dice Quien tiene un siervo Que ara Y trabaja en el campo Para ir a trabajar En el campo Hay que preparar Fiambre Hay que preparar Los animales Y se va a trabajar Con animales Y después Que haya trabajado Todo el día En el sol Cuando viene El sirviente El amo No le dice Mira Pasa Has trabajado Toma Siéntate Cómate un yogur Ahí preparé Un poco de mofongo Para ti No ¿Quieres ver televisión? Toma Hay agua fría No Jesús dice Y le dice Prepárame la comida Y después de prepararle la comida Al amo No le da las gracias Y después le dice Ahora Haz lo que quieras Si tienes hambre Prepárate la comida No sé lo que vayas a hacer Pero mañana temprano Y sigues trabajando Y Jesús compara esto Y le dice Ahora ustedes A los cristianos Ahora ustedes Ahora Migdalia Edgar Sol Jaime No te escapes Ahora Pon su nombre ahí Víctor Pon su nombre ahí Dice Dice Cuando ustedes Hayan acabado Todo lo que les mandé a hacer Van a decir lo siguiente Siervo Inútiles Somos Ahora les digo En toda la Biblia En toda la Biblia La palabra que prevalece Después de adoración a Dios Es servicio Los dos mandamientos Se resumen en dos cosas Amarás al Señor Tu Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Si tú te quieres Te cuidas Te alimentas Te proteges Buscas lo mejor Que puedas tener Para tu hogar Para tus hijos Eso Tienes que hacerlo Con tu prójimo Alguien Se levanta Y se insulta Yo a veces Una vez yo me levanté Miré el espejo Y dije Que hombre Está en fuego Está ahí Eso es lo máximo Que he logrado Hacer Hacerme un insulto Yo mismo O a veces me equivoco Digo Que bobo soy Pero yo lo digo Este En la circunstancia Pero nadie se levanta Y se está insultando Nadie se levanta Y se está Pinchando Solo Nadie se levanta Y se está golpeando Maltratándose Entonces Si nosotros Nos amamos tanto Nos amamos tanto Que nos levantamos Y con esos pelos Con esa lagaña Con esa baba seca En la cara Y decimos No, no Yo no voy a salir A la calle así Se lavan Se lavan Se bañan Cogen la ropa Limpia Lo planchan La ropa Se peinan Se peinan El pelo Se arreglan Bien Después Eso soy yo Ta tan Dios sabe Que así Que así como Tú te quieres Ama a tu prójimo Como a ti mismo Si te sientes Gozoso De servir al Señor Haz que tu prójimo Tenga ese gozo Y ese es el motivo En la cual La iglesia De Cuesta Blanca Ha salido A la comunidad Ha salido A las calles Ha salido A las casas Para llevar El evangelio De bendición De restauración El evangelio De salvación Quiero Un aplauso Pero bien fuerte A Jesús Solamente hay dos cosas En este mundo O servimos a Dios O servimos al enemigo Las almas O buscamos cosas buenas Para los muchachos O somos nosotros Los que vendemos Alcohol Droga Preparamos fiesta O servimos Al Señor Y para servir a Dios Escúchenme Para servir a Dios No es que tú Vaya a llevar Un ramo de flores Hacia una punta De una montaña Y vas a poner Flores ahí Y vas a tirar Un poco de agua Y o vas a enterrar algo Servirle a Dios Es servir a tu prójimo Jesús cuando descendió Del cielo Él dijo El hijo del hombre No vino Para ser servido El hijo del hombre Vino para servir Y los apóstoles En la Biblia Ellos no tenían Los carros Que tenemos Y Monserrate Y su familia Estuviera en ese tiempo Con el carro Que tienen Él sería el hombre Más afuera Todo el Medio Oriente Mira que otros En la Biblia Llegan con camellos A la iglesia Él llega Con el El carro Último modelo Del año 2012 O 2000 1998 No importa Pero él Está en el año 1000 En el año 0 Los apóstoles Caminaban Los pies Se les Reventaban Y no tenían Los zapatos Que tenemos Nosotros Tenían Sandalias De cuero Áspero Y el cuero Cuando Cuando coge El sudor Y las arenas Se meten En medio De los dedos Eso formaba Unas llagas Horribles Por eso Con los apóstoles Dice Cuán hermosos Son los pies De los que Anuncian La buena Nueva De la paz Porque esos pies Parecían Pasteles Antes de hacer Los hervir Caminaban Mucho Si alguien No se quiere Ese Amor Que no se tiene Lo refleja Haciendo daño A los demás Cuando uno dice Siervos Inútiles Somos Y a mi Me hace acordar Mucho Mi papá Cuando dice Esto es La selva Y me daba Unas galletas Que sonaba Poc Imagínense El Señor Cuando nosotros Nos portamos mal Como nos castiga Como nos corrige Tengo Muchos años Sirviendo al Señor Pero quiero decirles Cuando he hablado Con muchas personas Que se han apartado Del Señor Esas personas Con lágrimas En los ojos Me dicen Yo era feliz Sirviéndole al Señor Yo era feliz Cantando unos coritos Aunque a veces No me ponían Pero era feliz Porque estaba ahí Yo era feliz Cargando los equipos De sonidos Yo me sentía Tan bien Cuando las personas Venían Y Y buscaban algo Y yo los Podía ayudar Yo me sentía Tan bien Cuando veía Que un joven Salía de la droga Aceptaba a Jesucristo Y su vida Cambiaba radicalmente Las personas Que se apartaron Del Señor Que tuvieron La oportunidad De expresar Lo que sienten Siempre van a llegar A la conclusión De que No hay felicidad Sin Jesús No hay felicidad Solamente son Vanas ilusiones Es como alguien Dice Yo soy seguidor De Michael Jackson Y un momento Le da la temblequera Se vuelven Como si fueran No sé Unos títeres Moviéndose Pero después Que acaba la fiebre Están tan vacíos Los que consumen Drogas Y alcohol O fuman Cigarro O engañan A alguien En su hogar A su esposo A su esposa O a los padres Después que Hacen el pecado Se sienten Tan miserables Tan vacíos Tan tristes Se sienten Tan inmundos Tan malos Pero con Cristo Si hay gozo Con Cristo Si hay felicidad Con Cristo Si hay paz Con Cristo Si hay sinceridad Y si no hay Cristo Transforma Ese corazón Para que ese corazón Sea sincero Gloria a Dios Alabado Señor Denle un aplauso Pero bien fuerte Señor Gloria a Dios Una vez le preguntaron ¿Dónde estaba Dios Para que esos dos aviones Se estrellaran Sobre las torres gemelas? Y ella contestó ¿Y dónde estaba El gobierno Cuando prohibieron Leer la Biblia En las escuelas? ¿Y dónde estaba El gobierno? Dicen que han disminuido El nivel De adolescentes Embarazadas Ahora En este tiempo ¿Saben por qué? Porque en las escuelas Se reparten Los preservativos No porque la gente Ha dejado De ser Un libertino sexual Ha disminuido El consumo De droga En algunos estados ¿Por qué? Porque algunos estados De la nación americana Han legalizado La marihuana Como quieren hacerlo En esta isla Dios Puso a la iglesia Para servirle A él No hay más Nada O servimos A Dios O no No lo servimos Cuando nosotros Acabamos Dios nos manda Predicar a las casas Y yo no Yo no concibo En mi mente No sé Con solamente Pensar Eso Mi mente Se vuelve Tan pequeño Que parece Un pitujo Sin gorra Fugando Allí a las canicas Tan chiquito No concibe En mi mente Que existan Iglesias Que no salgan A predicar A las casas Mi mente No alcanza A entender esto La iglesia Fue puesto En la tierra Para que podamos Salir Y predicar Las cuatro paredes De la iglesia Cuestra blanca Es para adorar Al Señor Para orar Para coger ánimo Animarnos Pero fuera De ese lugar Tenemos que Predicar la palabra Al Señor A tiempo Y fuera de tiempo Quiero decir A la vecina Que está Escuchando ahora Y quiero decir Su hijo Va a dejar Las drogas Cuando usted Acepta Y vuelva A los pies Del Señor Y te reconcilias Con el Señor Es tiempo Que Jesucristo Quiere restaurar Tu hogar Es el tiempo Que el Señor Quiere Sanar Esa enfermedad Vives muchos años Con esa dolencia Jesucristo Quiere traer Sanidad A tu vida Jesús No es como Ese amo Que obliga A trabajar No Jesucristo Dijo Mi yugo Es liviano Y mi carga Es ligera Jesucristo Dijo Mi paz Los dejo Mi paz Los doy No como El mundo Lo da Jesucristo Dijo En la casa De mi padre Hay muchas Moradas Escúchame Vecino Hay moradas Eternas Esperando Por ti Jesucristo Dijo Que El Señor Traerá Sanidad Y medicina Que el Señor Te va a revelar De abundancia De paz Y verdad El Señor Dice Que llegan Días Hermosos Para ti Solamente Él quiere Que tu Vuelvas A los pies Del Señor Jesucristo Te ama Jesús Te ama Tanto Que ha permitido Que una iglesia Pueda levantar La voz Y decirte Cristo Te ama Él te está Esperando Vuelva Hija mía A mis brazos Dice el Señor Todo esto Va a tener Una recompensa Allí en el cielo Y esa recompensa No solamente Lo vas a palpar En el cielo También en esta tierra Dios los bendiga Los invitamos También a que pueda Ir a la iglesia Cuesta Blanca Calle Yasmin 149 Cuesta Blanca Lajas Puerto Rico Ahí estamos Los miércoles De las 7 y media Estamos los viernes A partir de las 7 y media Y los domingos De las 10 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Así que los invitamos Alabado el nombre de Jesús